Hola, bienvenidos a una nueva aventura de Andes Seco. Hoy día estamos en la ciudad de Treveris, en Alemania Trier. Esta es considerada una de las ciudades más antiguas de Alemania y en esta visita vamos a descubrir por qué. Acompáñenme. Treveris está llena de monumentos, pero aquí estamos parados cerca del monumento más importante de Treveris, la Porta Nigra. Antiguamente esta ciudad era una ciudad romana llamada Augusta Treverum. En esa época la ciudad romana, perfectamente cuadriculada como siempre, tenía cuatro pórticos de acceso. El sobreviviente es el Portico Norte, llamado Porta Nigra por su actual color negro, ya que antes de oscurecerse de esta manera se llamaba Porta Marti. Este pórtico de acceso romano durante la época medieval se reutilizó como iglesia, construyéndose dos torres sobre ella y este espacio curvo. Todo lo que no pertenecía al pórtico original se demolió después para recuperar la estructura del pórtico. Sin embargo, este sector no se hizo demoler un poco por el miedo al derrumbe, ya que sostenía gran parte de esta fachada del pórtico. Acá tenemos una maqueta de lo que fue esa iglesia que les acabo de comentar y vemos claramente la Porta Nigra, hasta acá, existente hoy en día. Y todo esto se sacó. Lo único que no se sacó es esta estructura de acá, que es la que vimos recién. ¿Por qué? Porque podía derrumbarse mezclando la pared de la Porta. Aquí estamos dentro de la Porta Nigra y les quería comentar algo muy singular que me contó una colega arquitecto hace un tiempo atrás, Sibila. Mira, ¿ven esta marca en la roca? Esas marcas las hacían los canteros para identificar cuáles eran las piedras de su producción. ¿Por qué? Porque en la época romana, estas tremendas construcciones, los romanos contrataban a varios canteros para que todos ellos les entregaran piedras para construir y ellos las identificaban con su marca propia para poder contabilizar el pago después. La Porta Nigra, construida en el año 170 d.C., no solamente es la puerta de acceso romana más antigua de Alemania, sino que también es la mejor conservada de todo el Imperio Romano al norte de los Alpes. Bueno, aquí estamos en el centro de Trier, de lo que es la ciudad antigua. Este vendría a ser el espacio del Mercado de Trier, donde se producía el comercio antiguamente y hoy en día todavía. Este monumento que vemos acá se le llama la Cruz del Mercado. Eso siempre se ponía en los mercados para oficializar el comercio que se daba en el lugar. Normalmente lo colocaba la autoridad religiosa del momento, donde además ponía su nombre arriba en la cruz diciendo este mercado lo fundó, lo formó X personas. En esta plaza la verdad es que vemos una cantidad de reliquias arquitectónicas impresionantes, la mayoría de ellas son monumentos nacionales hoy en día, de distintas épocas. Pero, maravilloso, la arquitectura de acá de verdad es maravillosa. Bueno, dando una vueltecita por la plaza central nos encontramos con esta casa de color rojizo, que la verdad es que este es el origen de la leyenda por la cual se le considera a Treveris como la ciudad más antigua de Alemania. Es escrito en latín, si lo traducimos quiere decir 1300 años antes de Roma existía Treveris en una eterna paz hasta hoy en día. Amén. Algo parecido según el traductor. Esto data de una antigua leyenda. Resulta que Treveta, que fue un hijo elegítimo del rey Nainus, antiguo gobernante de Asiria, y bueno, cuando falleció el rey de Asiria resulta que la madrastra de él, que quería obviamente ocupar el trono con su hijo, decidió desterar a Treveta. Treveta, en su viaje por Europa, llegó aquí justamente 1300 años antes de la fundación de Roma, o sea, más o menos el 2000 antes de Cristo, y se dice que él fue el fundador de esta ciudad. Por eso se dice que Treveris es la ciudad más antigua de Alemania. Otra curiosidad de Treveris, fuera de la historia romana, es que en este lugar nació Karl Marx, líder del pensamiento marxista, y nació justamente en esta casa, que actualmente es un museo. Estos cajoncitos se van encontrando realmente en algunas partes de la ciudad. Aquí cualquiera puede sacar distintas hierbas, tenemos romero, menta... Esto es romero, nuestro es dil, acá tenemos dil. Qué simpático, qué entretenido. A esto se le llama trier comestible, ciudad comestible. Y aquí estamos parados en la esquina sur-oeste de la antigua Augusta Treverorum, tenemos a mis espaldas un puente romano que data de la época del año 14 antes de Cristo. Este puente no solamente es el más antiguo de Alemania, sino que es el único puente romano en pie del lado norte de los Alpes. De los tremendos pilares de roca que estamos viendo acá, hay cinco, porque dos hubieron que rehacerlos, pero hay cinco que datan de la época del 17 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de cinco pilares que sostienen un puente donde todavía pasan vehículos y que tienen dos mil cuarenta años. ¡Guau! Aquí estamos al lado de la Catedral de San Pedro de Treveris. Esta catedral es la iglesia más antigua de Alemania, data del siglo IV. A pesar de que ha tenido varias remodelaciones y reconstrucciones, por lo que es difícil decir qué parte realmente es del siglo IV, su construcción completa se considera como la iglesia más antigua de toda Alemania. Dentro de esta iglesia podemos encontrar nada más ni nada menos que la Santa Túnica. ¿Saben lo que es la Santa Túnica? Es la vestimenta que usó Jesús antes de ser cosificado. Vale decir, la vestimenta más interna, la que estaba más pegada a la piel. Sobre esta vestimenta tenía otras prendas de ropa. Pero esa santa túnica está aquí, en esta iglesia. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos saliendo. Mira, normalmente lo que es el tamaño que uno ve por fuera no se condice siempre con lo de adentro. Uno entra y lo encuentra como chiquitito. Pero esta catedral de verdad que me impresionó. Es enorme, tanto por dentro como por fuera. De hecho, fue construida sobre un palacio constantino. Y la imagen exterior, más que una iglesia, sigue pareciendo un palacio. Aquí al lado, justamente al lado, tenemos la iglesia de Nuestra Sagrada Señora, que es otra maravilla de este sector. Apenas unos dos o tres siglos después de la catedral se construyó la iglesia de Nuestra Sagrada Señora. Dos monumentos pegaditos. Dos monumentos. Dos monumentos. Dos monumentos. de Constantino. Esta basílica no es muy bonita la de ladrillo que vimos en el antes y la verdad es que data casi de la misma antigüedad que la catedral pero lo bonito de este sector es este maravilloso parque. Nos vamos a ir caminando por acá a ver qué encontramos más allá. Bueno aquí rematando lo que era el parque del palacio justo al final llegamos a las termas de Santa Bárbara. La ciudad de Trier tuvo tres termas pero éstas, las de Santa Bárbara, eran las más grandes consideradas incluso dentro de lo que fue el mismo imperio romano, no solamente de Trier. Recordemos que las termas era uno de los elementos más importantes en las ciudades romanas. Aquí no solamente se bañaba la plebe porque los más adinerados tenían sus propias termas en sus casas pero lo que era la plebe usaban estos espacios para el culto al cuerpo, en el fondo bañarse, asearse, cuidado de pies, cuidado de manos, ejercicio físico, todo lo que tenía referencia a cultivar el cuerpo. Las termas de Santa Bárbara contaban al igual que todas con piscinas de agua fría, piscinas de agua caliente, sudarium que era como lo que conocemos hoy día como el sauna, etcétera, etcétera. Era un tremendo edificio. Actualmente es un museo. Augusta Treverorum, no sólo considerada una de las capitales del antiguo imperio romano, sino que además recibió el apodo de ser la Segunda Roma. Por lo tanto, obviamente tenía un anfiteatro. Aquí estamos en la esquina sureste de lo que fue la antigua ciudad Augusta Treverorum. Todas esas pendientes de pasto que vemos alrededor de la arena eran gradas de piedra, que hoy las vemos tapadas con tierra y pasto. Bueno, allá abajo se ven parte de las salidas, de los túneles por donde salían los actores y los gladiadores. Podríamos hacer un recorrido para ver por dónde circulaban internamente. ¿Me acompañan? Por aquí. Sí, acá tenemos un túnel. ¿Está oscuro? Sí, súper oscuro. ¿Está listo? ¿Está listo? No, pero ya empieza a ver luz de la otra salida. A ver. Claro, la típica estructura. Estos pasillos que recorrían prácticamente, yo creo que esto tampoco es que estuviera tapeado, estos pasillos recorrían prácticamente toda la arena alrededor y estas pequeñas celdas probablemente eran para encerrar ya sea las fieras salvajes y para los gladiadores. Había unos cuartos que eran un poquito más grandes para que ellos se preparen anímicamente, sus armas, etcétera. O sea, esto me huele más a una especie de celda de animales salvajes. Guau, aquí estamos debajo de la arena. Guau, aquí estamos debajo de la arena. Mira, acá tenemos una imagen de lo que era el subsuelo de la arena. Toda la empalizada de madera con la cual se resistía el suelo de arriba ya no existe en realidad. Esto fue reconstruido. Obviamente la madera no dura tanto como la piedra. También habían celdas aquí abajo de animales salvajes. Ahora, ¿por qué hacer algo tan complicado en vez de ponerlos todos arriba? Bueno, ¿y qué pasaba en estas arenas? Tres espectáculos típicos como ya lo habíamos mencionado en Santan. Las neumaquias que se les llamaba a la representación de combates navales, grandes historias navales entre egipto, entre romanos, prusianos, etcétera. Esas eran las verdaderas obras teatrales. Lo otro, la lucha de fieras salvajes entre hipopótamos, rinocerontes, osos, leones, etcétera, etcétera. Todos esos animales tenían sus celdas muchas veces en este subsuelo. Sobre todo por los olores que se producían, los excrementos, etcétera. Entonces los desagües iban por ahí mismo. Y la tercera y más conocida por todos, obviamente la lucha entre gladiadores. El gladiador podía ser voluntario o esclavo. Y aquí en el valle del río Mosel, en esas laderas que se abalconan hacia la ciudad de Treveris, vemos otro de sus grandes atractivos, las viñas. Grandes productoras de un vino local y también exportación hacia vinos de afuera. Y si te gustó este vídeo, acuérdate de darme tu like. Y si quieres recibir más vídeos como este y saber de otras ciudades con un poquito de historia, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!